promociones, viendo las mejores ofertas, los mejores chollos y cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales, de esta manera seréis los primeros a enteraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de Youtube, lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas, recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta la entrada de mi blog de recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de Youtube, a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos, que alguna deja de funcionar la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista, tenéis el nombre de cada promo, el beneficio, regalo, descuento, corda y un vídeo explicativo en Youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de Amazon y es que tenemos este pack de 12 valletas de limpieza de microfibra en paquete de 12 unidades por tan solo 6,38 con un 35% de descuento para que os hagáis una idea las 6 unidades lo podéis ver aquí tienen un precio de 9,06 por lo tanto el descuento es muy sustancioso además si lo hacemos en compra recurrente lo bajamos a tan solo 6 euros y 6 céntimos en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace os va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto por aquí tenemos el resto de características y especificaciones podemos ver que tiene muchísimas y buenas valoraciones y como podemos comprarlo por tan solo 6,06 muy sencillo hacemos clic en el enlace en la descripción del vídeo nos lleva hasta aquí le damos donde pone configurar ahora introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo los pocos días los recibiremos cómodamente en nuestro domicilio es un producto que vale menos de 29 euros por lo tanto nos van a cobrar gastos de envío ¿cómo podemos evitar los gastos de envío en Amazon? pues o bien comprando siempre productos y pedidos por encima de los 29 euros o por el contrario siendo miembros de Amazon Prime por ello en la descripción del vídeo te dejo el enlace a un vídeo de Amazon Prime y el enlace a un vídeo de Amazon Prime y el enlace a un vídeo de Amazon Prime yo te explico cómo conseguir 30 o 90 días gratis de Amazon Prime para que durante este mes de julio te olvides por completo los gastos de envío de Amazon y te dediques y te centres lo que de verdad te importa que es aprovechar las mejores ofertas y chollos de Amazon como las que os proponemos en este canal de YouTube nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal vemos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós